La dinámica que le imprime en el cambio de ritmo cuando recuperan pelota, pero Panamá poco a poco aguantó, esperó, creo que tácticamente los primeros minutos fueron interesantes de poder aguantar, saber cómo venía el equipo de Uzbekistán, y pudo descifrar, alineó un equipo de 4-4-2, Jorge Eli Valdés, limitando hasta ahora este tipo de jugadas, muchos pelotazos en lo que fueron los primeros 45 minutos, ya después empezaron a bajar la pelota la gente de Uzbekistán, pero Panamá supo aguantar, supo modificar la línea de defensa, los 4 de atrás están bien ubicados, bien parados con este chin, Esugaraya, Barrett y Kevin Galván, que ya no ha podido subir por el trabajo defensivo que tiene, esta fue quizás la más clara que ha tenido hasta ahora Uzbekistán, donde una pelota, si va directo a portería, el gol, y después, a medida que iba pasando los primeros 45 minutos, minuto 35 adelante, Panamá pudo empezar a generar cualquier cantidad de jugadas, Pacho Molina ha hecho cosas interesantes, el medio campo de repente tiene que superar un poco, porque superan mucho esa zona del equipo panameño, esta es interesantísima, la mejor jugada del partido para Panamá, levanta la mirada, ve a su compañero que está por el costado izquierdo, bien, la anticipación del portero Karimov, en esta jugada tenía opción, como decía, meter el centro, adivinando el portero, o si no, tirársela al primer palo para tratar de engañarlo, pero bueno, prefirió esa, después viene esta, le pega, queda el centro por parte de Wal, anticipa nuevamente Karimov, estaba a día cerca, así que es un partido interesante, donde los primeros 30 minutos fueron de este equipo Uzbekistán, y después Panamá empezó a soltarse.